En el acordeón, se veamos con el director del grupo Trujo, Trujo, Trujo César, Lleida de la Verdad Buenas noches ¿Estás muerto? Como un mundo que nos vivimos en la música ¡Lleida de la Verdad! ¡Lleida de la Verdad! ¡No lo soy yo! ¡No lo soy yo! ¡No lo comparé! ¡Nitra ve! ¡hando de la Verdad! ¡No lo haré! ¡Uno lo rompió! ¡No lo rompió! ¡No lo rompió! ¡Y ya la quieren! ¡A ver, las manos arriba! ¡Tenemos más chingados aquí! ¡A ver, las manos arriba! ¡Tenemos más chingados aquí! ¡A ver, las manos arriba! ¡Tenemos más chingados aquí! ¡Tenemos más chingados aquí! ¡Y ya la quieren darme ¡Bailamos着 el desfeno! ¡Y ya la quieren darme ¡Esta también es mejor! ¡Y ya la quieren darme ¡Tenemos más chingados! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!